¡Buenas ganas de chachos! ¡Andrés! ¿Quién y a los ganadores? ¿Qué nos dices? ¿Qué podemos decir, vampiros? ¡Una noche increíble! ¡En Centroamérica! ¡A la historia! ¡Esta décima edición! ¡A mi Dios, han sido testigos! ¡De una ganada increíble! ¡A altísimo nivel del freestyle! ¡Motoropunniar! ¡De un millón! ¡El espante Martínez Recepino! ¡Con el festejo de los ganadores! ¡Bueno, desde este mismo estado, les digamos! ¡Dentro de 365 días! ¡Esto es X-NICE! ¡Hasta luego, don Cristóbal! ¡A el topo del pedido oficial! ¡Gracias, Andrés! ¡Un gusto compartir de nuevo con vos! ¡Mis amigos, muchas gracias! ¡Por acompañarnos en esta noche! ¡A la victoria de la experiencia de X-NICE! ¡En su edición 2016! ¡Que fue presentado por momentos gradovatí! ¡Con el...